¿Se mueve más y luego si no? Sí, seis. ¿Cómo seis? Sí. Sí, seis, cuatro, cinco, seis. Y luego si lo hacemos, ya no le digo que somos cuatro. ¿Ok? Sí. Buenas tardes, muchachas. A ver, espera. Está lleno de hormigas y la pica. ¿La pica? Bueno, todo esto está lleno de hormigas y la hormigas. ¿Qué pasa? ¿Por qué vengo de esto? Ya, no, María Luisa. Ah, no. ¿Qué pasa si está? No, ayer un día como en María Luisa, de repente. Sí, es que huele María Luisa, ¿por qué? Huele tipo albaca en María Luisa. La albaca está en la otra. No, ayer jugó en un huevo. Ya, ya. Era bueno, ¿no? Sí. ¿Cuántos? ¿Cómo cuántos? ¿Cuántos? ¿Toques? Es que no contaba los toques. ¿Cómo estás? Juega a fondo. A tenis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, no? ¿Cómo estás? Así es, así es muy distinto. El juego. Hola, buenos días. ¿Qué tal se ha puesto el jersey, loco? Sí. Estás loquísimo. ¿Vamos a comprar croissants? Sí. ¿O no? Sí. ¿Estás cuidando? No. Oye, ¿sabes qué? Tssst. ¿Sabes qué? ¿Quieres ir a ver una cosa? ¿Qué pesada estás? Ay, tu me miedo. ¿Adivina de qué en la cocina? Sí. Un nido, ¿eh? Muchísimas, 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 muchísimas. No, avispas. No, avispas, vale. Qué invasoras. Mira, mira, aquí han hecho una que la remera estas. Están perfectas en... en geometría sagrada. ¿Y por qué es esto? Porque debe haber algo. ¿Qué? Están perfectas. Conozco yo. Y bajando, y bajando. Encontraron un conejito y está apareciendo en yoga. Que es verdad, Bea. Ya. Sí que es verdad. Estaba yo como así. Estaba yo como ahí ayudando y de repente de algo así. Y digo, si me das bien. Es como un perro. Nada. ться, nada. Es como un perro. Vamos a ver. Ya. 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 ¡Uy! ¡Vaya aplachado! ¿Tú? Veas que hay como una hoguera ahí arriba Yo me quedaría por esta zona que es la zona más alta de donde se ha dicho ¡Pero! ¡Allí está mi mirurro de á normalized! ¡Jajajajajajajaja! ¿Qué es lo que he probado? A ver, un momento, por aquí no podemos saltar ¿eh? ¡No! 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 ¡Guardamos cascos! Es un casco ya. ¡Va, espabila! ¡Coge cuatro tenedores! ¡Venga! Si te quieres sentar, coges la silla de allí. ¿No quieres pasta? No, gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!